Bueno, estamos comenzando. Buenas noches. Vamos a esperar un poquito que se empiecen a unir los participantes y que se une a Claudia también. Me sonrío porque estoy viendo las visitas que están apareciendo. Hola, ahí está. Clau, ¿me podés mandar solicitud? Ah, está Liliana, qué honor. Hola, Lili Moruy. Bueno, nos tenemos que ver este jueves. Nosotras, Lili, estamos haciendo con la doctora Liliana Morugui, que es médica pediatra y médica integrativa. Y al igual que yo, hace tratamientos biomédicos para el trastorno del espectro autista y trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, seguimos compartiendo, estudiando juntas, trabajando. Estamos en unos grupos que inician ahora, que son solidarios para acompañar a papás y mamás de personas con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y bueno, y así orientarlos, ¿no? En todo el tratamiento biomédico, la dieta. Sigo viendo muchas caras conocidas. Hola, ¿cómo les va? Ahí está. Ahí ahora veo tu solicitud, Clau. Ahí está. Bueno. Hola, Clau. Hola. Buenas noches. Hola, Grau. ¿Cómo andás? Bien. Muy bien, muy bien, contenta. Al fin hacemos este encuentro. Tenemos desde hace rato. Hace un montón, sí. Así que muy, muy contenta de hacer este vivo contigo. Y justamente hablar este proceso, ¿no? De interacción médico-consultante. Ir realizando un camino juntas y de manera interdisciplinaria. También, entre otras personas, con una médica muy querida, que es tu médica de cabecera. De quien me ha integrado después a mí, al equipo, Tita. Sí, total. Sí, 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 sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? De justamente el abordaje médico-integrativo, al tomarlo del ser humano como una totalidad, cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu, energía vital. Justamente, desde ahí tenemos muchos aspectos para poder ver, comprender, armonizar. Y siempre a la par del paciente, ¿no? O consultante, mejor dicho. Como me gusta más decir, ¿no? Porque el paciente alude a aquel que espera pacientemente que de alguna manera desde afuera venga una solución para su problema de salud. Y si es con una pastilla que se va a tomar una vez al día, mejor. Así es. Pero bueno, justamente los problemas crónicos de salud en general no se resuelven así. Pueden mitigarse, pueden disminuir, pueden ser más llevaderos, pero para poder abordar cualquier problema crónico de salud, es importante que todos nos arremanguemos la camiseta, el consultante también, y vamos viendo cómo transitar de la mejor manera posible y qué herramientas ir incorporando. Así que bueno, gracias, Claudia. Bienvenida. No, por favor. Mirá, yo para empezar, no, para empezar, yo tengo una frase que es que no te quedes con el síntoma, ¿no? Pero también me parece súper importante, y lo fui aprendiendo con el tiempo, es no te quedes con el profesional que tampoco, que no te convenza. O sea, porque también tiene que ver mucho lo que está el otro lado. En este caso, bueno, estamos hablando, ¿no? De vos y, bueno, de Tita Cristaldo, Lidia Cristaldo, que yo siempre digo que fue desde que la encontré, la conocí, que fue mi guía, porque fue la que me, mi guía a nivel, ella me fue orientando, es por acá o es por acá, vos elegís. Y me parece que eso es importante también. Lo que el médico, el profesional, te ofrece, y ver qué le pasa a uno. Muchas veces me escriben muchos que, mirá, estoy en tratamiento, y creo que voy a dejar porque no me pasa nada. Pero también, ni siquiera un 50% de cada uno. Yo creo que, del lado del consultante, es mucho más. Porque tienes la opción. O sea, vos, desde tu lado, creo que vas a dar todo. Pero del otro lado, si la respuesta no es un ir y vuelta, y un prueba y error, porque lamentablemente, es prueba y error, porque todo es tan individual. Sí. Y entonces, yo quiero como empezar con arrancar, y no es a la primera que te va mal, decir, este médico no me sirve, o este plan no me sirve, o este tratamiento. Porque depende, yo creo que más, mucho más de este lado. Lo que pone, y esas ganas de decir, para, yo quiero estar bien. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Me parece que es por ahí. Es, pero no se queden tampoco con, es como en la vida, digamos. Hay gente que resuena, y con otra, y gente que no. O sea, somos, somos energía. Entonces, creo que también hay que buscar a las personas que resuenen con nosotros, para que nos acompañen en un tratamiento, para estar mejor, digamos. Yo quería empezar con eso también. Porque, no es me sirve o no, o quizás sí, pero tenemos la posibilidad de elegir, y bueno, nada, yo las elegí a ustedes y te elegí a vos, y bueno, y no paro de recomendar, pero por una cuestión de que desde el otro lado recibo mucho también. Y es súper importante el acompañamiento médico, súper, y más, cuando todo tiene que ver mitad tratamiento real y mitad emociones, ¿no? Me parece que que la escucha es un 90% de estar mejor. Es muy importante. Quería empezar con eso. Desde este lado, ¿no? Yo creo que aprendí eso también. Vos vas con un montón de inquietudes, y bueno, ¿te acordás cuando yo te vi la primera vez? Me gustaría que cuentes un poco de eso, sí. Yo estaba desesperada, porque, como siempre digo, había llegado a un punto en mi vida que no era yo. No era yo. O sea, ya me había convertido en otra persona. Pero en el fondo a mí me quedaba esa cosa de que había algo más que me estaba llevando a no ser yo. Y bueno, yo ya había empezado dejando lo básico, ¿no? y gluten, los azúcares, había ido, no sabía por dónde arrancar y bueno, fue Tita la que me dijo quiero que hagas una interconsulta con Graciela y bueno, vos estabas en Buenos Aires pero estabas terriblemente ocupada, creo que habías venido por tres días y nos vimos en un bar. Yo te llevé toda mi carpeta, todos mis estudios, todo, y dije, me entrego. Y así nos conocimos en un bar como primera opción y como me pareció como una forma de abrir una esperanza a lo que para mí ya no daba para más. Yo estaba en una situación, yo ya venía hacía tres años haciendo medicina homeopática y estaba en una situación que los glóbulos homeopáticos me hacían mal. A ese nivel, o sea, ya no encontrábamos salida. Más que hacerte mal, también estabas como hipersensible, ¿no? Sí, es que me pasaba eso, claro. Hipersensible, siempre digo, yo siento y sentía todo, era todo en, lo sentía todo en el cuerpo. Y bueno, ahí nos conocimos y me acuerdo que te llevé todo lo que tenía en ese momento, que para mí era un montón. Y en realidad, bueno, si querés después podés contar un poquito más qué fue lo que viste. pero ya te digo, enseguida me di cuenta de que había algo más que un profesional de la medicina, digamos, porque yo me acuerdo que vos no hablabas mucho, vos me escuchabas, me escuchabas. Y para mí eso era súper importante. No lo digo, a ver, mucho antes de conocer, de empezar a tratarme con medicina homeopática, con Tita Cristaldo, yo ya había ido a muchos médicos de todas las especialidades y todos se quedaban en, ay, probá no tomar tal cosa y probá esto. Y bueno, por otro lado, hasta, yo ya tomaba ansiolíticos, o sea, en vez de sacar qué es de lo que se trata esto, ¿no? Es sacar lo que nos hace mal. A mí me seguían metiendo. Entonces ya llegó un momento que no sabía cómo controlar el tema, porque no encontraba una respuesta, pero después me, bueno, me di cuenta que era al revés. Muy interesante esto que decís de en vez de sacar, ¿no? Seguir introduciendo en el afán, por supuesto, de estar mejor y de que logres tu recuperación. Pero bueno, a veces justamente la solución pasa por otro lado. Por lo contrario, por retirar lo que hace mal. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Querés que comentemos algunos de los síntomas que tenías a nivel físico y a nivel emocional y mental también, lo del voleo mental? ¿Te acordás que lo habíamos bautizado así, de esa manera? Sí. ¿Te animás a contar un poquito de eso? Sí, sí. A ver, yo pensaba en ese momento, o sea, era tanto lo que yo sentía a nivel emocional que para mí físicamente no tenía síntomas. Pero claro, lo que pasa es que ya los había incorporado como que eran parte mía andar con una panza súper inflamada durante todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, bajaba cuando me iba a dormir y a la mañana ya sin comer nada la panza estaba súper inflada. Eso para mí era algo mío, entonces como que no le prestaba atención, pero los síntomas extra digestivos, o sea, los emocionales para mí eran, bueno, los famosos voleos mentales que yo no sabía cómo explicarlos porque, ya te digo, cuando los explicaba automáticamente era, o sea, iba por otro lado, digamos, a ver, me levantaba, desayunaba, normal, para mí era normal, café con leche, unas tostadas de pan, pan comprado, pan lactal, con mantequilla de maní, mermelada, arándanos, otro día me iba a lunas, y a los 15 minutos me pasaba que se me dormía la boca de esta parte, se me nublaba la vista como una sensación de tener recién las gotitas del fondo de ojo, o sea, y se me empezaba a dormir todo el cuerpo y obviamente me agarraba miedo y después de eso a los 10 minutos de toda esa sensación que no se me iba y que cada vez era más intensa, me agarraba llorar. Un llanto desconsolado y como que ahí descomprimía y se me pasaba. El tema es que al mediodía volvía a comer y tenía todo ese mismo proceso después del almuerzo y después tenía el mismo, o sea, eran 4 veces o 5 veces por día, según las veces que comía tenía el mismo síntoma. Así durante años. Y otro de los síntomas que tenía era a la noche, siempre a la noche después de cenar, a los 10 minutos de cenar lo que fuera, pero bueno, yo comía gluten, comía lácteos, si bien lácteos siempre me callaron mal entonces consumía muy poquito, pero gluten sí. Y azúcares, o sea, lo que para todo el mundo es normal, ¿no? Y bueno, me pasaba que me agarraba una sensación de miedo, miedo que empezaba a mirar para los costados porque sentía que me iba a pasar algo, que le iba a pasar algo a las personas que estaban conmigo, era un miedo interno, bueno, sensación de que iba a pasar algo horrible y me ahogaba, pero me ahogaba que me iba a morir y eso se alternaba con ataques de pánico, ataques de pánico a cualquier hora, todo descomprimía con un llanto desconsolado y después quedaba nueva, entonces para todo el mundo era una loca porque me pasaba cuatro o cinco veces por día, lloraba y después estaba bien, como si nada, entonces, bueno, antes de conocerte saqué, hacía ya cinco meses que habíamos, bueno, que Tita me había sugerido sacar gluten, sacar lácteos y si bien el primer mes me cambió la vida, los síntomas no cambiaban, tuve mucha más lucidez, me sentía como mucha más energía, pero esos síntomas puntuales no cambiaron, bueno, yo cuando te fui a ver la primera vez fui con todo a flor de piel, había almorzado, si bien pensé que estaba comiendo bien, yo había almorzado relativamente sano para lo que yo creía que era sano para mí, entonces cuando llegué a verte, que fue algo de las tres de la tarde, yo llegué con mi boleo mental, con mi boca dormida, falta de atención, no poder concentrar, no poder concentrarme en lo que el otro me decía, bueno, y esto me traía un agotamiento físico para la vida diaria, ¿no? Sí. Quiero recordar porque la verdad que por suerte ya no los tengo, entonces, viste que a veces uno se olvida de lo que no le gustaba, entonces, pero bueno, eso fue concretamente lo más difícil, porque era diario, porque era muchas veces por día, y mi estado era como alcoholizada. Como si tomaras dos copas de vino, me habías dicho. Totalmente, sí, sí, así, era tal cual, se empezaba a dormir todo el cuerpo, pero bueno, no era una sensación que estaba buena, porque era en cualquier momento del día, en cualquier lugar me pasaba. Yo creo que esto nunca lo conté, pero una vez me pasó, almorcé y fui a dar el examen de manejo y tenía todos estos síntomas súper exacerbados y obviamente no lo pude dar, porque no podía ni llenar la solicitud, o sea, era algo que no lo podía controlar. Y otra de las cosas que me pasaba era que me pasaba, yo almorzaba en casa o en un restaurante y salía a la calle y no podía controlar a dónde ir, me quedaba perdida, entonces me quedaba un rato en una esquina para ver si me bajaba esa sensación de no saber dónde ir y tenía también esa cosa de si cruzaba la calle y venía un colectivo no me importaba porque no tenía reacción. Esto terminaba con llanto y ahí estaba nueva. Esa, esto es notable, ¿no? La descarga biológica que te permitía establecerte porque bueno, el desaguste, ¿no? Pero era muy biológico todo, muy biológico porque dependiente de factores como alimenticios, estas descargas que estabas teniendo y bueno, ¿qué fuimos haciendo a partir de esa consulta? Además de lo que vos ya venías haciendo con Tita, homeopatía, algunos cambios alimentarios, bueno, creo que fuiste ya directamente esa vez con el test de intolerancia alimentaria que te he pedido por Tita. Y porque Tita ya me había recomendado para empezar a descartar cosas y bueno, así que yo ya había ido con el test de intolerancia que la verdad que estuvo bueno porque como que ya teníamos un poquito más de información. Desde ese momento ya pudimos, ya te di pautas bien claras, bien específicas, bien concretas y ahí hemos iniciado el camino, ¿no? Básicamente hay alimentos que voy a nombrar ahora pero que después en otro tipo de videos y ya los voy a invitar en todo caso que vean el canal de YouTube de Espacio Vital o las publicaciones en Instagram o tus publicaciones de Casa 6 para tener más información acerca de esto que ahora no voy a dedicar el tiempo a profundizar sino no vamos a quedar sin otros datos valiosos. Pero bueno, hay alimentos que en sí no se recomienda, recomendamos excluir de cualquier plan alimentario en patologías crónicas, si queremos mejorar calidad de vida, en trastornos gastrointestinales, seguro, niños que acabo de leer, una mamá acaba de publicar algo de escribir sobre trastornos de neurodesarrollo, trastornos de espectro autista, o sea, hay una base que decimos, bueno, hay alimentos que sí están en el grupo de los recomendables y otros los tenemos que excluir si queremos recuperar la salud. Después vemos, una vez que el intestino y el cuerpo se restablecen, ¿cuáles son esos alimentos que recomendamos excluir? Y vos ya venías haciendo esto, gluten, o sea, todo lo que contenga gluten, que es la principal proteína de trigo, cebada, centeno, y sobre todo el trigo que por la manipulación genética tiene 40 veces más lácteos, sobre todo la leche de vaca y la leche de vaca comercial, pero de entrada tenemos que excluir todos los lácteos, las leches animales, la peor es la de vaca que se comercializa actualmente porque tiene la beta-caseína A1 que es como la peor de las caseínas que es la principal proteína de la leche de vaca, después que más recomendamos excluir azúcar sobre todo azúcar refinado cuidado con los endulzantes hay hay algunos azúcares como más integrales como el azúcar mascavo por ejemplo pero en este tipo de tratamientos también los excluimos edulcorantes artificiales también están totalmente desaconsejados porque alteran el metabolismo y alteran la microbiota de la cual ya voy a hablar que es la microflora bacteriana la microflora benéfica entonces ahí usamos para endulzar otro tipo de edulcorantes como stevia pura después colorantes conservantes aditivos soja todo eso vamos sacando de la dieta recomendamos excluir y por supuesto priorizar el consumo de animales pastoriles pero poca cantidad si se consumen carnes huevos de campo vegetales lo más más cuidado posible preferiblemente orgánicos o agroecológicos y las frutas también con moderación porque tienen muchos carbohidratos y suben mucho la glucemia y bueno vamos a evitar todo lo que es harina blanca refinada estos grandes rasgos y hay más todavía para profundizar las grasas las grasas saludables aceite de coco aceite de oliva extra virgen aceite de chido de lino son los más recomendados no utilizar los aceites comunes estos que vienen clásicamente los envases plásticos en el supermercado no cocinar con aceites de semillas como de girasol de maíz cocinar con aceite de coco y así vamos sacando retirando todo lo que sabemos que hace mal o peor o inflama el intestino o altera la microbiota las bacterias y vamos incluyendo todo lo que tiene mejor un alto valor nutricional pero bueno esa es como la primera parte ahí viene esto de la individualidad que también mencionaste poder encontrar para la persona la alimentación justa en el momento justo que después puede ir cambiando puede ir variando y en tu caso contábamos con un estudio de sensibilidad alimentaria que se llama también de intolerancia alimentaria lo explico está en un vivo también subido en el canal de YouTube de Espacio Vital y en el de Instagram así que quien tenga interés en conocerlo vaya directamente a ver de qué se trata pero bueno a partir de ese test hemos podido saber de entrada a qué alimentos aunque sean saludables vos no lo podías consumir en ese momento porque tenías una intolerancia como eran miles algunos eran un montón eran 27 pero sí me acuerdo porque eran todas las frutas absolutamente todas intolerancia muy fuerte a la naranja después eran todos los pescados crustáceos y mariscos en realidad cuando aprendí me di cuenta que era todo lo que lo que está mal digamos porque era el maíz al azúcar estaba también primero el azúcar a la miel todo lo dulce bueno sí eran 27 eran un montón yo me acuerdo cuando salí vos me dijiste bueno vamos a sacar todo esto y también vamos a sacar porque bueno cuando se repetían dos que eran de la misma familia sacábamos yo me fui con cinco alimentos y no lo podía creer pero bueno vuelvo a decir el acompañamiento es fundamental y en este caso tengo que resaltar eso porque yo me acuerdo que te llamaba día por medio llorando me voy a morir de hambre no sé qué voy a hacer porque recién ahora que están por por ser casi dos años me doy cuenta la relación directa que hay entre la comida y lo emocional recién ahora me estoy dando cuenta y bueno creo que tengo un largo camino recorrido pero cuesta cuesta un montón porque lo primero que uno ve es lo que le sacan y bueno y eso es como empezar de nuevo pero con realidad empezar de cero pero con lo que te va a empezar a hacerte sentir mejor y bueno bueno eso fueron muchas intolerancias mucho mucho yo no sabía claro y esto de las intolerancias como lo explico después en el video que habla específicamente el tema así que insisto recomiendo verlo no esa dieta la exclusión de esos alimentos no es para siempre por supuesto se hace un tiempo excluyen esos alimentos durante un tiempo tampoco es común tampoco es frecuente de ver tantas intolerancias promedio los pacientes tienen 10 o 12 15 algunos menos otros un poco más pero raro ver tantas intolerancias como visto en tu caso eso significaba que estabas con el intestino muy permeable con un déficit de enzimas importante con muchas bacterias no amigables patógenas o con falta de bacterias benéficas y o este y falta de bacterias benéficas falta de diversidad bacteriana bueno todo eso incidió para que se genere todo este cuadro que terminamos diagnosticando como SIBO sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado y bueno una vez esto no es de un día para el otro pero cuando ya está configurado un SIBO hay que a través de diferentes herramientas ir recuperando paulatinamente la salud intestinal y general entonces la dieta es fundamental y además de ver cuáles son las intolerancias específicas también hacemos de entrada una dieta baja en FODMAPS FODMAPS es la representa la sigla de fructo oligo di monosacarios y polioles que cuando están presentes cuando ingerimos alimentos que contienen estas sustancias normalmente normalmente las bacterias si tenemos bacterias benéficas y una buena salud intestinal lo aprovechan los aprovechan los fermentan después hay otras bacterias que vienen y con esos productos generan otros que son benéficos ya voy a hablar de ellos y no pasa nada nos puede caer muy bien una manzana de hecho tienen muchas propiedades pero cuando existe un SIBO esto implica que hay bacterias un sobrecrecimiento de bacterias que aunque puedan resultar benéficas en menor cantidad y en otras partes del intestino están están resultando perjudiciales porque al fermentar excesivamente todos estos productos crecen son su alimento siguen creciendo se siguen reproduciendo y el problema persiste se perpetúa entonces la dieta baja en FODMAPS va a permitir que vayan decreciendo colonias de bífido bacterias lactobacilos que son muy beneficiosos pero no en ese contexto porque acá hay otro término que quiero traer vos me dijiste Clau que esto es algo que te preguntan frecuentemente ¿qué diferencia hay entre disbiosis y SIBO? por empezar disbiosis el prefijo dis se refiere a alteración ¿sí? alteración de la microbiota ¿qué es la microbiota? la microbiota está constituida por bacterias fundamentalmente pero también por algunos hongos virus y arqueas que hay aproximadamente 500 o 1000 especies y forman el ecosistema interior principalmente en el aparato digestivo y mucha cantidad en el colon del intestino grueso pero las bacterias se encuentran en todo nuestro organismo y son nuestros aliados o no depende de cuáles nos habiten pero no podríamos vivir sin ellas sabemos desarrollados evolutivamente una simbiosis y ellas nos permiten digerir secretan vitaminas neurotransmisores regulan gestionan la inmunidad cuando tenemos las bacterias adecuadas el sistema inmune funciona como centrado de manera óptima si hay una alteración de esa microbiota para algunas cosas funcionan menos más predisposición a enfermarnos por infecciones y en otros aspectos funciona como de más para decirlo de una manera simple y ahí se pueden disparar por ejemplo alergias y patologías autoinmunes entonces son muy importantes las bacterias para tener equilibrado el sistema inmune el sistema nervioso el sistema endocrino como vos dijiste las emociones también dependen de nuestro segundo cerebro que es el intestino y de quienes lo habitan gran cantidad que son las bacterias pero bueno de ahí podemos relacionar con síntomas intestinales la alteración de la microbiota la disbiosis o con síntomas gastrointestinales patologías autoinmunes infecciosas cáncer cardiovasculares oculares respiratorias mentales o sea cada vez se le atribuyen más propiedades y más acciones efectos a la microbiota también a nivel metabólico entonces es muy importante tener bien regulada nuestra ecología interior y así como hemos devastado el ecosistema afuera también está devastado en la mayoría de los seres humanos entonces en vez de 500 a 1000 especies que debería haber a veces hay una pérdida de la diversidad puede haber muchas pero predominan más de ciertas especies y como decía no de las más amigables eso es una forma de disbiosis la pérdida de la diversidad también puede haber un crecimiento excesivo de bacterias patógenas o que en grandes cantidades pueden resultar patógenas por ejemplo la Echerichia coli que les puede llegar a sonar porque es una bacteria que produce algunos cuadros de diarrea las infecciones urinarias es el protagonista de las infecciones urinarias hay otras también entonces también puede haber sobrecrecimiento de hongos cándida la cándida albicans que Echerichia coli cándida albicans si están en cierto porcentaje 1% menos en el intestino está bien conviven y es más tienen algún tipo de simbiosis y hacen algunos aportes ahora sí este tipo de microorganismos y también parásitos crecen de manera excesiva ahí hablamos que hay un sobrecrecimiento de bacterias patógenas puede ser también que haya una disminución de bacterias benéficas esta es la tercera situación la primera dije perdida la diversidad la segunda excesivo crecimiento de bacterias potencialmente patógenas hongos parásitos la tercera disminución de bacterias benéficas y la cuarta es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que es lo que conocemos como SIBO ¿sí? y estas cuatro estos cuatro problemas pueden por supuesto superponerse en general encontramos más de uno en la misma persona entonces lo que tenemos que hacer es reducir las bacterias patógenas les dejemos de dar de comer por ahí preguntaban gracias doctor Volpe por el comentario que acaba de hacer y por ahí preguntaban el doctor Fabián Volpe que bueno también es médico integrativo estamos haciendo juntos la maestría de microbiota de la Universidad de Valencia y estamos también muy involucrados con este trabajo con el tratamiento de estas patologías bueno porque tengo un montón de anotaciones que me fueron haciendo preguntas también en mi caso yo no absorbía nutrientes y mis valores de sangre de grina de laboratorio eran todos un desastre todos por debajo de lo debajo o sea todo para abajo ahora me preguntan por qué los valores pueden o sea dan normales pero igual hay muchos síntomas y hay SIBO o sea hay diagnóstico de SIBO disbiosis pero los valores en sangre de orina dan supuestamente normales eso tiene que ver con un tema además de metales pesados y todo lo intracelular ¿no? Uy esto da para hablar un montón a ver deberíamos ver cuáles son los valores los estudios las determinaciones laboratorios que se han solicitado hay distintos lados de profundidad ¿sí? tenemos lo que se llama estudio de rutina hemograma leucemia urea cratenina hepatograma eritro sedimentación hoy en día considero muchos colegas consideramos que los estudios llamados de rutina han quedado chicos eran para se comienza el siglo pasado hoy en día necesitamos pedir muchas más determinaciones en el laboratorio entonces a veces por ejemplo se piden los anticuerpos del panel de celiaquía normalmente yo pido ocho IgG e IgA de antigliadina antitransglutaminasa antiendomis y peptideos de aminado de gladina porque de esos ocho quizás uno o dos me den alterado por encima de los valores normales o positivos y si pedí tres o cuatro me pierdo quizás ese resultado y el paciente está bollando de acá para allá como en una zona gris indeterminada bueno no sé porque gluten ese es otro tema y otra pregunta que vos me dijiste que por ahí te hacen si tiene que ver con celiaquía o sea los problemas vinculados al gluten la celiaquía es una entidad específica pero hay muchos otros mecanismos también inmunológicos por el cual el gluten hace mal en Argentina una dos de cada cien personas es celíaca y más de diez son intolerantes al gluten y muchas veces están sin diagnóstico durante años y esto predispone a bueno más síntomas gastrointestinales más síntomas generales patologías autoinmunes trastornos del neurodesarrollo o sea son a veces determinantes y a veces la gota que colma el vaso para terminar de generar el problema de la sintomatología entonces bueno de las determinaciones vitaminas minerales olivo de elementos vitamina pedimos D B12 B1 B6 todas las que se puedan pedir acá vitamina C ácido fólico minerales toionograma magnesio fósforo manganeso selenio zinc cromo litio entonces a ver cuando lo vemos el panorama bien completo hormonas neurotransmatoriales transmisores cómo está funcionando la glándula suprarrenal la serotonina plasmática plaquetaria seguramente cuando las determinaciones son así bien extensas se encuentran no uno diez o más problemas detectados por el laboratorio bioquímicos que ahí ya podemos ya tenemos herramientas para intervenir ya sea problemas metabólicos inmunológicos carencia de nutrientes endocrinológicos y los metales que vos decís también ¿no? a veces detectamos algunos metales en sangre normalmente no los pesquisamos en sangre por eso tenemos que pedir algo más complejo que el mineral grasa de pelo pero es más costoso se hacen muy pocos lugares entonces por ahí pedimos metales y nos damos la sorpresa yo me he llevado la sorpresa de encontrar níquel cadmio aluminio arsénico en pacientes con un simple pedido de metales en sangre entonces si son muchas determinaciones que a nivel laboratorio podemos llegar a tener y también en materia fecal un estudio mucho más completo de materia fecal análisis físico químico además parasitológico mujer cándida en orina también podemos ver si el paciente la persona está orinando oxalatos citratos buratos amoníacos entonces muchos síntomas que vos has mencionado todos se se explican por todas estas disfunciones que vamos encontrando en rutas metabólicas en los ciclos bioquímicos en los trastornos que se han generado en algunos metabolitos que resultan tóxicos en los alcoholes que generan los hongos por ejemplo cándida y da la sensación de estar como embriagado emborrachado y de ahí tenemos estudios mucho más complejos que se pueden pedir por ahí estaban preguntando de intolerancias alimentarias como el que acabamos de mencionar eso se realiza en laboratorio acá en Argentina hay hay varios voy a mencionar algunos IACA de Bahía Blanca Santa Inés de Córdoba Metabolómica de Córdoba y también hay otros el test ALCAP también nos da mucha información sobre alimentos y químicos y además de ese estudio se puede pedir uno de ácidos orgánicos microbianos totales y perfil de carbohidratos que también lo hicimos en tu caso y ahí vimos marcadores porque el tema de hilar finito digamos es también lo que te lleva a que tengas un plan individual porque bueno es lo que vos decías antes con 5 o 6 muestras en sangre de orina o sea es como mucho más amplio y uno sigue con los síntomas y uno sigue con todo lo que le pasaba es no está todo bien entonces cuando uno encuentra a un profesional que empieza a hilar mucho más finito es cuando podés empezar a descartar un montón de cosas pero también se pueden ver cómo arreglar las otras digamos en mi caso yo me acuerdo en el último que me hice de perfil de carbohidratos todos esos orgánicos me había salido tolueno plástico que de repente yo ya hacía un año que había sacado casi todo pero bueno eso me daba la información de que tenía que seguir siendo como un poquito más minuciosa en algunos detalles digamos porque bueno aparte de mi permeabilidad intestinal yo siempre fui muy permeable en el momento de yo comía un alimento y a los 2 segundos que lo tragaba yo ya sentía un síntoma te lo verás que yo te contaba probé no sé era una al principio era probar una espinaca y ya tenía síntomas de oxalatos altos o sea era como muy rápido que a veces la gente lo que pasa es que no se da cuenta mira yo una de las preguntas que tengo es no tengo síntomas pero todo me da positivo otra de las preguntas que te tiro así como para que vos vayas armando bueno me preguntan si después si el cibo se cura y una vez que si te curas de una disbiosis intestinal si podés comer gluten otra vez yo siempre digo que esto es un cambio de hábitos es un cambio de estilo de vida también porque por algo te pasó también ¿no? entonces hay ciertas cosas que sabés que y no te van a hacer bien porque y a mí me pasa eso que no sé si hay un montón de cosas que yo ya no quiero volver sí quiero volver a un montón de cosas buenas que todavía no puedo pero hay ciertas cosas que no porque son las que de a poquito fueron llenando el vaso digamos pero bueno y después también me preguntan y esto me parece que está bueno el tema de restricción emoción yo también tengo me parece que tiene que ver mucho con con cada uno es ok disbiosis si vos pero es meterse para adentro y decir bueno también qué me está pasando ¿no? y qué me tengo que empezar a dar claro sí creo que que de ese lado también qué tengo que cambiar para darme algo mejor me parece que es es todo un cambio entonces no es simplemente puedo volver a comer gluten o no me parece que viene con todo un cambio de vida que te están pidiendo ¿no? que vos misma que vos misma te lo tenés que dar me parece que es por ahí y otra de las preguntas que tengo así como muy específicas ¿cómo manejar el cambio? acá me dicen ¿cómo manejar el cambio obligatorio que me da el médico? obligatorio ¿cómo manejarlo? bueno eso tenemos mucho para decir sobre todo vos Clau que bueno es un poco lo que has estado expresando yo me lo tomé muy estricto pero porque sabía que no quería más lo que me estaba pasando si bien tuve que pegar un par de volantazos porque yo esperaba un final yo esperaba llegar a la meta y me di cuenta que no era así y entonces me frustraba porque yo me ponía en tres meses voy a estar bien en seis meses voy a estar bien y también me di cuenta que depende de un montón de factores más allá si es la espinaca o o si son los arándanos porque hay veces que la espinaca no te hace nada y otras veces que sí entonces ahí empiezas a jugar pero para yo comí esto pero qué me pasó hoy emocionalmente también así que creo que el cambio obligatorio quizás es una sugerencia del médico pero la restricción también sirve para que más adelante uno esté mejor es como un ida y vuelta y vuelvo a decir tiene que ver un montón con la empatía entre médico y consultante y la escucha porque viene todo de lo mismo digamos el estudio te puede dar un diagnóstico el médico te puede dar una dieta seguir pero depende totalmente de cómo te quieras sentir vos porque vos me podés dar una alimentación A, B, C y yo tranquilamente si quiero no la hago me parece que ahí está el tema también por más estudios que te hagas por más que llegues a saber qué tenés es un compromiso me parece y muchas veces la culpa digamos no es de nadie porque de ninguno de los dos es la culpa porque cada uno cumple su parte y creo que cada uno tiene una función me acuerdo cuando vos hiciste un videíto que dijiste no me gusta llamarlo bueno como al principio olvidé de este vivo no me gusta llamarlo paciente porque bueno en realidad es eso el paciente espera y en realidad tiene que tomar acción el facilitador de todo esto digamos que es el profesional porque tiene las herramientas para brindarte pero bueno la empatía creo que es la palabra que conecta ¿no? Exactamente y el síntoma acá deja de ser un enemigo contra el cual hay que luchar sino nos trae un mensaje ¿sí? Bueno desde el sufrimiento lamentablemente un mensaje que nos lleva o a más de lo mismo y seguir sufriendo si no lo podemos escuchar ¿sí? porque la manera en la cual el cuerpo se expresa es a través de una molestia un sufrimiento un dolor o cualquier otro síntoma o bien podemos tomarlo como un aliado que nos va a permitir tener nuevas comprensiones diferentes que de otro modo no hubiésemos podido tener acceder y ahí ya cambia la percepción yo creo que esto es toda una cuestión de percepción igual que la dieta o sea si yo lo veo como una dieta ya la palabra dieta tiene una connotación así como negativa ¿no? bueno el lunes empiezo la dieta estoy a dieta nadie te lo dice alegremente ¿ves? más que dieta sería un cambio de hábitos alimentarios la propuesta sí con un plan nutricional ¿no? un plan nutricional adaptado a las circunstancias que permita recuperar el estado de salud y bueno y después ya seguir este camino de alimentación saludable que cuando estoy parado todavía en el otro paradigma ¿no? parada en el otro paradigma y digo ay bueno como a mí me gusta desayunar con la media luna voy a tener que hacer una dieta cuánto tiempo voy a tener que estar sin gluten lo voy a poder comer alguna vez de nuevo voy a poder tomar mi vasito de leche todavía lo veo como un un gran problema y un sacrificio ahora si ya estoy parado parada en la otra baldosa y tengo comprensiones muy diferentes acerca de lo que elijo introducir en mi cuerpo lo que con qué me siento bien y quizás de acá a un tiempo ya como suele suceder ya no tenga deseo de consumir estos alimentos que aparte son antiguos por eso ya el hecho de solo pensar en dejarlos genera angustia ahora si después de un tiempo años se logra sanar restablecer el equilibrio intestinal solucionar la disdiosis solucionar el SIBO bueno quizás en algún evento en alguna situación temporádicamente lo consuma vea escuche qué me dice mi cuerpo porque en esto más allá las hipótesis el cuerpo siempre tiene la última palabra si para bien o para mal escuche mi cuerpo y si lo puedo tolerar bien bueno después en otra ocasión lo probaré de nuevo ahora qué pasa cuando la persona hace algún desarreglo después de sentirse bien y no pasa nada y entra una seguidilla todo un fin de semana largo o sea ya de nuevo se descarrila porque puede pasar de nuevo empiezan los síntomas entonces hay cuidado con eso el equilibrio siempre el equilibrio o sea si después de un tiempo de tratamiento de cambio de chip todavía se desea seguir consumiendo algún alimento de estos que han resultado antes perjudiciales y bueno vamos a ir probando y siempre dentro de las opciones elegir como digo la menos peor ahora durante el proceso terapéutico es importante sostener el cambio alimentario o sea qué ha llevado todo esto qué llevó por ejemplo a un cibo la alcalinización del pH del estómago o sea nosotros tenemos un gradiente de pH y en distintas partes del cuerpo está o más ácido o más alcalino el pH del estómago es muy ácido el ácido clorhídrico está en el extremo de lo ácido y es necesario justamente para poder digerir las proteínas desarmar el alimento ahora cuando la persona tiene por una serie de desequilibrios en su vida y una base de ibiosis tiene gastritis reflujo toma antiácido bueno están prescriptos justamente para que no se agrade más el problema no llegue una úlcera por ejemplo pero esa toma de antiácido debe ser supervisada regulada y como mucho llegar a los 3 meses y después dejarla mientras el paciente ha podido ir solucionando el problema de base que lo ha llevado a tener ese desequilibrio de tomar antiácido ahora cuando eso no sucede y se toman crónicamente años antiácido sí disminuyo la acidez del estómago se hace menos ácido pero también el precio que pago es que proliferan bacterias que no debieran proliferar porque les favorece el cambio este del pH la disminución del peristaltismo del movimiento intestinal quizás años de constipación de disquinesia alteraciones anatómicas también puede haber disminución de las enzimas digestivas por todas las los hábitos alimentarios y también algunos conservantes y productores de alimentos las deficiencias nutricionales la dieta alta de carbohidratos bueno todo eso va a generar la base sobre la cual después tenemos que actuar que intervenir tratando las causas profundas tratamos las causas profundas ¿no? ayudando a digerir con enzimas digestivas reponiendo nutrientes que estén en déficit que hayamos detectado por los estudios solucionar los trastornos de la motilidad intestinal disminuir las intolerancias alimentarias disminuir las bacterias patógenas y eso bueno si bien el diagnóstico se hace a través del test de aire expirado el diagnóstico adhesivo con sus variantes y el tratamiento clásico implica un tratamiento antibiótico no es lo que yo hago sino que lo voy a abordar desde la medicina integrativa con fitoterapia fitoaromaterapia científica aceites esenciales medicinales para ayudar a reducir todas estas colonias de microorganismos patógenos y de parásitos bueno también hay que vamos a hacer un camino en lo que es el autoconocimiento del desarrollo personal no me ocupo yo de eso por ahí le tiro alguna pregunta al paciente como para que se la lleve o hago alguna sugerencia pero bueno sugiero al paciente que a la par haga todo esto al consultante bueno ver si hay toxinas en sangre en los órganos y eliminarla en procesos de limpieza profunda como la hidroterapia colónica seguir profundizando los hábitos alimentarios corregir el desequilibrio de los neurotransmisores a veces damos gaba serotonina 5-HTP mejor dicho como todo la serotonina claro melatonina porque en general hay problemas para dormir se duermen horarios inadecuados y bueno y trabajar en los estilos de vida bueno todo eso forma parte del proceso terapéutico que va a generar el resultado vamos a llegar a la meta ahora en cuánto tiempo depende depende de cuántos años de desequilibrio previo de cómo es el paciente de qué aspectos hay que trabajar o mejorar sí porque uno normaliza los síntomas no sé el famoso colon irritable el dolor en las articulaciones bueno la citis rinitis gastritis infecciones urinarias nadie lo cuenta yo en ese momento nunca imaginé que eso iba a tener que tener que ver con mi diagnóstico de SIBO de dibiosis es como que eso se separa no bueno sí yo tengo esto pero no pero tengo otra cosa y en realidad nunca más tuve nada o sea se me fue absolutamente todos los síntomas físicos yo en este momento tengo sigue mi distensión abdominal mucho menos pero la verdad que sí todos los días tengo distensión poquito más poquito menos pero el 95% de mis síntomas se fueron también es eso es el tratamiento adecuado la suplementación adecuada porque la suplementación no es para todos igual eso es importante también y los síntomas si bien no son todos no es que todos tienen los mismos síntomas son en algún momento los tuviste y vos me dicen no yo tengo colon rentable no creo que tenga SIBO o sea bueno ese es un síntoma no es un diagnóstico también llegar a eso porque hay mucha confusión yo no tengo SIBO ni disbiosis nunca te hiciste ningún estudio pero sí tengo esto esto tienen 15 síntomas que en realidad te llevan a saber que bueno seguramente hay un desequilibrio a mí bueno en casa 6 muchas me preguntan yo tengo esto esto bueno en realidad son síntomas o sea hay que ver qué está pasando por qué tenés esos síntomas y que son síntomas súper normalizados digamos como que es común tener dolor en el cuerpo en las articulaciones cuando te levantas a mí me pasaba que bueno yo saqué tomate aparte muchas otras cosas pero el tomate todavía yo comía un tomate y al otro día no podía mover los dedos ni las muñecas dejaba de comer tomate y a los 3 días estaba como si nada sí eso es típico los dolores articulares que están vinculados a todos los trastornos inmunes que genera la disbiosis a también los boxalatos que entran masivamente en exceso también lo contienen muchos alimentos saludables pero quien tiene este problema no puede consumirlo y además lo producen bacterias y hongos además de lo que uno puede llegar a introducir a través de la ingestión de alimentos con alto contenido de oxalato como la espinaca la remolacha fíjense esto el jugo verde que está de moda y que bueno lo venimos promoviendo y tomando desde hace muchísimo pero también es individualizado el detox con jugo verde porque si estás teniendo un problema con oxalato y te tomas una bomba de oxalato con espinaca remolacha y bueno capaz que al otro día te duelen mucho las articulaciones o ese mismo día entre otros o se generan más cálculos renales por ejemplo porque bueno no digo que no coman espinaca por supuesto estoy hablando de cuando ya hay detectamos este tipo de problemas estos alimentos no vienen bien a todo el mundo entonces bueno eso en resumen eso viendo el tiempo la verdad no sé si queda alguna pregunta no me quiero explayar más y bueno hacemos alguna reflexión de ciega que te parece Clau sí perfecto sí yo ya tengo a ver creo que ya tengo muchas te las hice y otras bueno se fueron dando o sea así que cumplí bueno acá también me preguntan si nos salimos de la dieta que sí que no bueno también eso depende depende un montón porque sí te podés comer lo que supuestamente te hace mal y al otro día te sentís mal y te querés matar porque sentirte mal te dura cinco o seis días no es un ratito y como que tirás por la borda todo lo que hiciste bueno desde mi lado yo también quiero contar que no es lineal el tratamiento no es que va de cero a doscientos no es una carrera porque se pone en juego muchas cosas vos tenés una frase que es los peces en el agua las aves en el cielo y es tal cual y yo me imagino cuando está el desequilibrio cuando se empiezan a chocar me imagino bueno eso es como que todo tiene que ordenarse entonces en el orden de todo lo que pasa adentro me parece que sí están los síntomas los días buenos los días malos creo que hay que escucharse y hay que decir bueno sí me está pasando esto yo igual al principio no sabía qué hacer lo fui entendiendo fui haciendo un montón de cosas paralelamente al tratamiento físico digamos porque me parece que es por ahí también es entender un montón de cosas de tu vida que se reflejan en un desequilibrio de bacterias pero bueno hay que ver también qué otras cosas hay que equilibrar exactamente y es un tema ¿puede ser? ¿un tema qué? es como un tema químico digamos uno empieza a segregar a producir otras cosas cuando también cambian otras ¿no? y es súper difícil y no es lineal y a todas también los que están exactamente a todos los que están escuchando que ya están en tratamiento que están por empezar al principio es dificilísimo porque porque es empezar de cero y querés ver resultados querés ver el cambio porque estamos acostumbrados a la pastillita que bueno que la pastillita tapa y después vuelva a salir tres veces peor digamos pero bueno es eso no es lineal porque a vos te debe pasar pero cómo estoy haciendo todo bien bueno a mí pues yo te llamaba estoy haciendo todo bien ya no sé qué hacer y de repente cuando uno relaja y va por otro lado a mí me queda ese 5% de síntomas todavía que están están y yo creo que en la última consulta que tuvimos en la última charla te dije voy a tratar de olvidarme de eso mi distensión abdominal y me voy a comprar una faja y no la quiero ver más la distensión porque creo que eso es una traba si me pongo a pensar hicimos juntas mucho más que la distensión digamos mucho más muchísimo más entonces bueno claro cuando queda algún síntoma ya hacemos foco en eso que queda que está visible que es lo que está molestando pero bueno no tenemos que perder de vista todo el resto o sea no mirar solo el árbol sino también el bosque y y ver cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo salirnos un poco de ese modelo exitista y de querer los resultados ya de inmediato eso no se sostiene para que el cambio y el resultado sea profundo más duradero sí hay que andar el camino sí y por ahí nos salimos un poquito y bueno volvemos a entrar o vemos qué nos ha deviado para poder volver de una vez sí o sea agarrar un nuevo camino esto de cambiar el estilo de vida te abre un montón de posibilidades y puertitas que uno no conocía y quizás también es como que esto te gusta más que lo que había también pero bueno esto prueba prueba ¿no? y aparte claro los apegos hay pacientes que pasan años y después me dicen ¡ay grá! la coca tiene gusto a tierra claro sí y ya no le gusta pero bueno está la idea de eso que genera o generaba placer en algún momento y porque está vinculado a recuerdos a momentos que lo que tenemos que hacer es esa desconexión de las redes neuronales y reconectar con otros placeres y bienestares porque es es todo cuestión de modelos de modelos mentales bueno ya se nos ha ido el tiempo increíble pero hay un montón también y esto podemos hacerlo más podemos hacer otro tema más puntual quizás porque si algún tema puntual que pregunte lo desarrollamos bien en profundidad y buenísimo y bueno tu Instagram entonces es casa6 todo junto y el mío es dra de doctora punto grabarela todo junto y la página que me están preguntando acá para ver los videos hay muchos el canal de YouTube de Espacio Vital Tucumán pongan así y va a aparecer Espacio Vital Tucumán bueno bueno gracias muchas recetas y fotos hermosas en tu Instagram así que no se lo pierdan para los que estaban preguntando bueno qué comer bueno gracias a todos por habernos acompañado gracias Clau por brindar tu testimonio que la verdad que alienta que inspira que hace ver bueno todo este proceso sí es un proceso es fácil pero bueno alienta a escucharte realmente sí aparte otra de mis frases es se puede estar mejor se puede estar mejor es así es así así que bueno te agradezco un montón me encantó al fin pudimos hacerlo bueno bueno vamos a ver si si juntamos nos juntamos para hacer otro dale me encantaría gracias besos a todos chao